autoridades. Acabamos de elegir alcaldes y están recién desde el primero de enero entrando en funciones. Eso no debería ser un problema, pero en el Perú lo es, porque no se... Nos dice Federico que va a seguir lloviendo esta noche, entonces, ¿qué medidas se están tomando para terminar de evacuar a estas personas? Sí, Verónica. No, es importante que hoy el presidente del Consejo de Ministros ha informado que según el reporte del Cenami, lo peor en Lima ya pasó. Desde el punto de vista meteorológico. Así es. En eso insistió mucho. Ok, pero las lluvias me decían... Sí, va a haber... Continúan hasta el 17. Hasta el 17. Exacto, entonces no ha pasado. Pero no como... Entendemos que eso es lo que ha dicho, ¿no? Y él tiene la información de primera mano y es Cenami a quien debemos atender, ¿no? Desde el principio Cenami advirtió que era más o menos hasta el 17. Los pronósticos se van ajustando cada día. Claro. Se esperan lluvias todavía, pero lo peor parece que ha pasado. Ojalá. Que ha sido lo que ha pasado. Ojalá. Ojalá lluvia. Pero, pero, pero sabes, Janet, el problema es el efecto acumulado. Esperemos que sea. Una lluvia, una lluvia menos fuerte, sin embargo, porque ya hay acumulación de aguas, puede dañar, puede causar daño. Continúa causando daño. Por eso Osvaldo está, está haciendo una buena recomendación, que la gente se aparte y... Ahora no es tan sencillo, tampoco que evacuara, ¿no? Compañeros, Osvaldo Arteaga, por favor, te pido un minuto. Federico, mira, quiero, quiero que veas esto. Sí. Quiero que vean esto acá, las grietas en este camino, en esta trocha es, están por todo lado y bueno, ya están las casas acá, acá están las viviendas. Se nota que el material del piso es muy... La gente ya está... Muy débil, ¿no? Sí, la gente ya está, este, desarmando sus viviendas, en realidad. Imagínate la desesperación de las personas, porque no es tan sencillo tampoco que evacuar, ¿no? Cristian, imágenes impresionantes a todo el público que nos está viendo en casa, pero ahora, compañeros, vamos a ir brevemente hasta Chincha, donde se encuentra Edgar Rojas. Buenos días, Edgar. Uy, Dios mío. Mira eso. Edgar, ¿nos escuchas? Este es Chamorro Bajo en, en el Carmen, en Chincha. Ha habido, hay un tema con la cámara, espero que no sea nada malo. No saben que están en vivo todavía, creo, ahí está. Guau, miren eso. Esto es otra cosa. Esto es, esto es Chiclayo. Nos hemos ido a Chiclayo. Esto es Chiclayo. Así es. Sí, el problema es que aquí en Chiclayo, esta parte está inundada desde el domingo, y no tiene luz desde el jueves. No tienen luz desde el jueves. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, marzo, siete días. Agua imaginamos que tampoco, ¿no? Verónica, qué terrible lo que nos estás contando, pero es que, acaso, ¿qué pasa con las autoridades? ¿No hay un protocolo? Porque se viene repitiendo constantemente una realidad, y es que somos un país que llueve en la sierra de nuestro país. ¿No hay un protocolo de atención? ¿No hay un protocolo de limpiar esto? Uno de los problemas es el cambio de autoridades. Acabamos de elegir alcaldes y están recién desde el primero de enero entrando en funciones. Eso no debería ser un problema, pero en el Perú lo es, porque no se transfiere la función gubernamental local. debería seguir, si es que había un plan de la autoridad pasada. Claro, había planes, pues, ¿no? Y este, como dices, Janet, es un plan que, digamos, es un evento que ocurre todos los años, por lo tanto, tendría que haber un, como dices, un protocolo, un plan maestro al margen del cambio de gobierno. Correcto, debe haber un área, un área que permanentemente se encargue de, pues, supervisar, ver, atender estas necesidades. Pero ya estamos con Manuel Quiroga, compañeros. A ver, para que nos dé de pronto más alcances. Manuel, buenos días. ¿Nos escucha, Manuel? Sí, este es el panorama que se vive aquí. Ahí está. Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Janet? Sí, sí, Manuel, buenos días. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Buenos días, Janet. Este es el panorama que se vive aquí en Chiclayo, en la urbanización Salaberry. Las calles se encuentran totalmente inundadas en este sector, realmente, a consecuencia de la torrencial lluvia que soportó la región Lambayeque. Bueno, aquí se ha cortado el suministro eléctrico desde el jueves de la semana pasada, no tienen energía eléctrica, y aquí todavía continúan los vecinos botando el agua de sus viviendas. Te muestro aquí que el agua llegó justamente hasta la altura de los medidores, y esto es un peligro realmente, por eso que se cortó el suministro eléctrico, y también tenemos que señalar que en la cuadra siguiente murieron dos personas electrocutadas justamente la semana pasada, aquí en este sector. Hay que señalar que los vecinos están pidiendo mayor apoyo de las autoridades para, con motobombas, para poder solucionar, porque la que vemos ahí en pantallas no es suficiente, no terminan de botar el agua, y cada vez que pasa un vehículo el agua ingresa hasta sus domicilios causando un malestar realmente. Aquí los vecinos no terminan de botar el agua de sus viviendas. Muchos de ellos, algunos o algunos de ellos, se han ido a tener que pernoctar en hoteles aquí en la ciudad de Chiclayo, porque no pueden estar aquí en sus viviendas, debido a que también estas aguas emanan malos olores, debido a que están mezcladas con agua de lluvia y agua de los desagües que colapsaron. Realmente esto es crítico, lo que están viviendo aquí los vecinos de la urbanización Salaverria, aquí en Chiclayo. Todo está inundado, como pueden apreciar las viviendas, sus casas, bueno, ingresa el agua a sus viviendas, y todo realmente está inundado, realmente. Este es el panorama que puedo mostrar aquí. Dime, te escucho. Te escucho. Esta zona ya está dicha como zona de emergencia, declarada me imagino, ¿cierto? Está dentro de las regiones de emergencia, sí, por supuesto. Y entonces, si ya está como emergencia, ¿por qué no se actúa en ese momento? Yo entiendo que si está en emergencia es porque necesita ayuda. Exactamente, Cristian. Directa y rápida, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Federico, Verónica, si es que una zona ya está declarada en emergencia, ¿por qué no vemos a las autoridades o la maquinaria necesaria para poder de pronto sacar esto, canalizar esta agua? Bueno, el problema es la falta de recursos que tenemos a nivel local, sobre todo, ¿no? Los gobiernos locales. Porque en realidad el estado de emergencia está para toda la zona afectada del país. O sea que en realidad tendríamos que tener facilidad para conseguir los recursos, pero se necesita pues presupuestos, se necesita maquinaria. Por ejemplo, vemos que, no sé si en Chiclayo, ahí me confirmarás, hay una sola hidrojet, un solo hidrojet. ¿Nos confirma, Manuel? Aquí hay una, hay una, hay una cisterna con su motobomba, que, bueno, cada cierto tiempo llena la cisterna y se va a botar el agua, pero llega después de aproximadamente 30 minutos, una hora. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Y es solamente una. Claro. Una, una, una. No se da a basto. Una maquinaria. Está hasta el domingo. Van a ser ocho días que están en estas condiciones, Chiclayo. ¿Cómo es posible, cómo es posible que definitivamente cada año sea como que recién viene un fenómeno? Empezamos de nuevo. Empezamos de nuevo. Empezamos de nuevo. Qué impotencia, compañeros. Sí, realmente. ¡Gracias! ¡Gracias!